Hola, hola, ¿cómo están? Quiero mostrarles un poquito de la parte bonita antes de mostrar la parte trágica de la casita verde. Por acá tengo pues las plantitas más sanas, más bonitas, ya casi recuperadas, acomodaditas y en espera de que no vuelvan plagas o que por lo menos las que han habido no las atrapen a ellas. Tengo por acá esta maceta grande que es donde estoy colocando el sustrato, estoy sacando todas las plantitas que se han muerto, así que aquí coloco el sustrato que voy a estar lavando para reutilizar. Aún hay suciedad de las plantitas que se cayeron, hojas que obviamente muchas de las sucus murieron. Tengo que recoger macetas, terminar de deshiervar porque hay mucha hierba creciendo, estamos en días de mucha lluvia. Lamentablemente hoy volvió a caer una maceta, les voy a mostrar por acá, de esas macetas de ahí arriba, esas cayeron con el viento, cayeron dos, habían dos aquí, había una por aquí, cayó allá en la mesa y de las dos que cayeron acá, una quedó intacta y la otra dejó plantitas por ahí. Así que hoy me voy a dedicar a limpiar un poquito eso. Tal vez no estoy de buen ánimo porque en realidad los que tenemos plantitas sabemos lo que cuestan en la parte monetaria y perderlas es un dolor, es terrible, pero bueno, pasa. Ahora les muestro por acá, por ahí hay algunas que todavía están en recuperación, siguen siendo tratadas por las plagas. Y esta repisa de acá, la parte de arriba, esa parte se dobló y se vino con las plantas, ya se volvió a atornillar y ya puse las plantas que estaban ahí porque son las que menos sol deben de tomar, ¿verdad? Pero la repisa la voy a tener que quitar del todo porque ya empieza a doblarse de nuevo hacia el frente. Ya empieza esa maceta de los aloes a acostarse para acá, así que hoy también tengo que quitar eso porque ya sé que ya la pared no sostiene más esa repisa. Tengo algunas macetitas por ahí que he sacado las plantitas que se han muerto, ya me está creciendo de nuevo hierba por ahí, pero esta planta está llena, llena de no sé ni qué. Así que a ella pretendo lavarla y echarle algún producto. Todas estas están siendo tratadas porque lamentablemente la cochinilla es terrible. La cochinilla es la peor plaga que he tenido este año. Las plagas aquí en mi jardín, yo no sé si ya les había comentado que empezaron desde que yo saqué mis plantas de la casa porque yo mis poquitas plantas las tenía, era dentro de casa. Y al sacarlas, pues obviamente yo tengo huertos que yo pues paso fumigando para evitar las plagas y se vinieron las plagas a mis sucos. Y es algo que no puedo controlar porque las sucos no pueden recibir tanto riego como para yo aplicar los venenos que les aplico a mis frutos. Así que muchas plantas se llenaron de plaga y murieron. Yo lo estoy tratando con tres productos. En este caso, este, estoy utilizando otro producto que estoy haciendo de modo casero y otro que es un poquito más fuerte que les dejaré en el canal de WhatsApp por si ustedes están interesados en comprar. Pues bueno, por acá tengo mi Afterglow y mi Cante que sufrieron un poquito porque les cayó las macetas encima. Ellas estaban en esa repisa, las puse ahí exactamente para protegerlas, según yo, de los vientos. La repisa se dobló y cayeron todas las macetas, pero la primera que cayó fue la Cante entonces todas las demás le cayeron encima a ella. Así que bueno, se maltrató bastante. Ahí la tengo y espero que se recupere ya que ella es... Bueno, ella era un regalito que yo quería dar y ahora tengo que esperar a que se recupere para poder entregarla. Tengo macetas ahí que estaban lavadas, sustrato para hacer trasplante, pero no pude hacerlo. Todo se está complicando de este lado, así que espero que ustedes comprendan que no es que no quiera subir contenido, sino que a veces ya se me complica del todo. Todas esas que están ahí es porque ya las voy a sacar de esas macetas. Las macetas van a quedar para un próximo videíto trasplantarlas, ya que no pueden quedar sin plantar, pero muchas de ellas tengo que tratarlas por plaga. Tengo dos que tengo que sacar de acá. Esta que tengo que echarle veneno porque ya apareció con plaga. Ahí tengo dos de las macetas que habían caído con plantitas y las otras dos, al quebrarse en su totalidad, tuve que botarlas. Otra como esta. Tengo que ver cómo le hago porque ella tiene por ahí un bebecito ya brotando, pero sigue con plaga. Entonces, o sea, todo es como muy complicado ahorita para mí. No todo es feo. En el jardín no todo está tan terrible porque hay plantitas como decir estas que no tienen plaga y nunca la han tenido. Esta está otra que se ve hermosa. Esta está otra. Esta que tiene unas pequeñas heridas porque así tomó mucho sol y, pues, bueno, se quemó un poquito. Esta está otra que igual se ve como dañada la pruina, pero es porque les estoy echando tratamiento para evitar que se les vaya a pegar la plaga. Están como esta que nunca ha tenido plagas. Esta se me quemó con el sol. A veces yo no sé. Yo a veces trato de pensar, pero como que no, no, no me da el chayotín, ¿verdad? Y la puse donde le dio todo el sol y se quemó. Estas que están por acá nunca les ha dado plaga. Una como esta tampoco le ha dado plaga, pero igual todas estas están fumigadas. A esta sí le dio plaga, a esta sí, a esta no, a esta no. Y así hay muchas, a las que no les ha dado, pero igual las sigo fumigando. Digamos que es a modo preventivo, porque la verdad es que sí me estuvieron sufriendo de hongo también. Vean, como por ejemplo esta, ahí se ven residuos de cochinilla. Una como esta no ha tenido nada. Esta tampoco ha tenido nada. Lo que tiene es una telaraña. Esta se me quemó porque obviamente le quedó el veneno ese para los bichillos. Y yo no me di cuenta y se queman. Ellas se queman cuando quedan con ese líquido. A esta nunca le ha dado nada. A esta nunca le ha dado nada. A esta nunca le ha dado nada. A esta no le ha dado. A esta no le ha dado. Y así, así hay muchas. Muchas, muchas. A esta no, a esta no, pero a estas dos sí. Vean. Las dos. Así hay muchas, pero bueno. Más o menos quería enseñarles cómo está la situación aquí, de mi sufrimiento y de por qué, pero. Voy a mostrarles un poquito con una de las plantas lo que hago yo con este producto. Y en un próximo video les muestro con el otro y así porque no es como que a todas les hago lo mismo el mismo día, ¿verdad? Me los traje por acá, una mesita improvisada. Más que todo porque ya ustedes vieron mi mesa, cómo está. Llena de macetas. Y les quiero mostrar el proceso que hago yo con el producto, que obviamente no es anuncio, no es comercial. No se me remunera el hablar de él, pero créanme que sí me ha funcionado. Y he utilizado muchos productos aquí en el jardín. Vea, si yo pudiera ser millonario, alguien haría millonario a la gente que produce estos líquidos. Porque la verdad es que he comprado de todas marcas. Yo aquí ya le retiré todas las hojitas secas que haya podido ver por ahí. Y esta no ha tenido la plaga como tal, pero yo ahí le encontré un poquito de cochinilla. Así que aquí voy a estar colocando un poquito de líquido, no solo aquí, en toda la planta. Primero una parte de abajo y luego una parte de arriba. El producto dice que hasta que chorree, así que así está bien. Ahora les muestro esta otra por acá. Vean. Ella tiene por ahí apenas un poquito de ese polvillo blanco, pero sé que tiene cochinilla. Porque por acá se puede ver. Ahí se ve, vamos a ver, un poquito la telaraña. Es como una pequeña telaraña blanca. Así que igual retiro todas las hojitas. Este líquido lo estoy colocando cada semana. Todas las semanas. Si ven mis plantas deshidratadas es porque obviamente no las he regado aún. Por acá puedo ver una cochinilla. Disculparán el ruido. Los vecinos no ayudan mucho en mis días de grabación. Y voy a estar colocando el líquido así hasta que chorree. Por todas partes. Sin preocuparme por la pruina. La verdad es que me preocupa más la planta que la pruina. Voy a cambiar la botella porque ya me gasté esta. No crean que me he gastado solo una. Me he gastado seis botellas en un mes. Seis botellas. Es increíble todo lo que uno puede gastar en un jardín, pero no queda de otra. Y así la dejo. Ahora les voy a mostrar con esta. Vean, a esta sí se les ve. La evidencia no hay ni que buscarla, vean. Hay un algodoncito, por aquí hay otro, por aquí hay otro, aquí hay otro. O sea, no me pregunten si tiene plaga porque no lo sé. O sea, no lo sé. Esta pinza después de utilizarla acá lo que hago es que la lavo con cloro y con jabón de platos. No la puedo dejar así porque si no, me queda tal vez algún bichillo por ahí y eso nos va a traer problemas. A esta sí le saco hojas que tal vez no estén secas, no importa. Y le vamos a retirar la varita, ya que eso no nos funciona de nada. Y ya está. Esto da asco, así que sacarlo con las pinzas, vean qué asqueroso. Y eso es como una miel, es rarísimo. Es medio meloso, raro. Me da asquísimo, pero son mis plantas o los bichos estos que tengo como huéspedes gratuitos en mi hotel cinco estrellas porque les doy de hartar a los desgraciados. No debo enojarme, pero bueno, los tengo de invitaditos en mi casa. Aquí les doy de comer y ahora les voy a dar su jugo, su vaso de leche. Voy a ir a cambiar esta botellita. Pero esta es la última, la que le voy a echar. Así hasta que chorree. Y si ustedes ven ese líquido ahí, yo lo que hago es que doblo las hojitas hacia adentro para que ese líquido se vaya como por el tallo de la suculenta. A veces me queda tal vez un poquito por ahí y les da un poquito el sol. Entonces, vean qué asco. Les da un poquito el sol y pues bueno, se queman. Pero esa quemadura, la verdad es que se puede rescatar la planta de una quemadura, más no de una plaga como esta que ya tiene todo enfermo. Así la voy a dejar. Y estas plantitas obviamente hay que sacarlas de estas macetas. Hay que hacer trasplante para cambiar ese sustrato. Así, así, bañamos a los huéspedes, les damos de comer. Aquí los cuidamos con mucho amor para que ellas acaben con toda mi colección de sucos. Pero yo estoy feliz con ellos. Así que ustedes entienden que a veces no es fácil porque mi refugio, en la parte emocional les decía en el videíto anterior, son mis plantas. Entonces, yo lo hice para poder rescatarme a mí misma de donde estaba sometida al dolor y la verdad es que ahora ver mis plantas así me da mucho más dolor. Pero cuando convivimos con cosas naturales no queda de otra que de aprender. Aprender a que no todo es bonito, no todo tiene por qué ser colorido, porque así como las plantas cambian y botan sus hojas, de ahí así tenemos nosotros que aceptar también eso. Así que, bueno, esperando que este videíto les haya sido un poquito informativo, los voy a sacar de acá. Que haya sido un poquito informativo, que de verdad les ayude a ustedes, que por lo menos los entretenga un ratito. Espero verlos a la próxima. Utilizando otro producto, porque todas ellas reciben ese otro producto. Después recibirán trasplante. Y así, sucesivamente nos vamos a ir con todo lo que corresponde para poder salvar las que quedan por lo menos. Y en poco tiempo, ya cuando quite todas estas plantas de acá, lo que vamos a hacer es quitar toda esa repisa para hacer una escalerita y poder poner las plantas más grandes, si es que queda alguna viva, ¿verdad? Y si no, pues bueno, la quitamos por lo menos. Así que ahora sí me despido de ustedes, esperando que me dejen un me gusta, un lindo comentario, que de verdad apoyen el contenido, que se suscriban si no lo han hecho, y nos vemos a la próxima. Bye.